Música Ok, ah, ah Mas por que eu ando me falare mal Que na minha casa eu como Shima Consale Estão me aproveitando para me ver Acalare Proofa for amigu tu wapoka kontrolare Estão mitari nervo undia votishapare Tende ni na chisena wanangu ndi manka lamba Watani mwandanga, fanyumba ndipanga Ndinga chita chindi veka nganonyo ndipanga Uli masu so hiwe na makali ruanga Musiku na masikati na longwa ndizinanga Bida kala mundu ndi chinyama Mida meranyanga Taneta na kulongwa ndi pwerele pianga ine Mima mwamewanga, tende kapumi pianga Ndijimalo madidi basancha kundinanga Fekandina nyoka utoleda mapira manga Anamu nda shamari, wanamu ndi yanzanga Kanakuta ula jisi de chao wano jida Janakuta ula jisi de chao wano jida Konakuta ula jisi de chao wano jida 把 abaddi meta hau jisi de chao wano jida Jisi de chao wano jida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.